En este segundo video vamos a animar el rebote en una pelota. Para ello vamos a ocupar el editor de animación de 3ds Max, también llamado TrackView. El TrackView es un editor profesional donde podemos encontrar todas las propiedades del objeto que pueden ser animadas y podemos acceder a él de distintas maneras. Desde la barra de herramientas, a través del icono Curve Editor, a través del menú, la opción Graph Editor, Curve Editor, o desde la parte inferior, a través del icono Abrir Editor de Minicurvas. A continuación vamos a seleccionar el objeto que hace de pelota y vamos a acceder al TrackView mediante el icono de la barra de herramientas, haciendo clic con el botón izquierdo del mouse. Inmediatamente vamos a explicar en forma general de qué trata esta ventana. En la ventana izquierda aparece el nombre del objeto y todas sus propiedades que son susceptibles de ser animadas, en especial sus transformaciones, posición, rotación y escala. En la ventana izquierda aparece la línea de tiempo, que es similar a la línea de tiempo sinóptica de la parte inferior de la interfaz. Y en la parte superior aparece la barra de herramientas, entre los iconos más importantes podemos encontrar el icono Mover Clave, el icono Desplazar o Pan. Los dos iconos que nos permiten maximizar esta pantalla de animación en la horizontal y en la vertical. Y aparecen los iconos de Curvas, que en el fondo, como vamos a ver más adelante, representan aceleración, formas de acelerar o desacelerar un cuerpo. Ahora vamos a animar la esfera, la vamos a desplazar en el eje Z hasta que toque con el plano inferior. Para ello vamos a hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción Auto Key. Aquí vamos a avanzar la barra de tiempo hasta el cuadro 15, medio segundo, y con la opción Mover desplazamos en el eje Z. Como vemos, se generan dos claves en forma automática. Como queremos que la esfera vuelva a su lugar de origen, vamos a copiar la clave 0 en el cuadro 30. Para ello, hacemos clic con el botón izquierdo del mouse sobre la barra de tiempo. Y en la ventana Crear claves, indicamos qué clave queremos copiar. Clave 0, donde, en el cuadro 30. Desactivamos, rotación y escala. Y OK. Bien, ahora, como tenemos 30 cuadros animados, vamos a configurar en la opción Configuración de Tiempo, que la línea de tiempo muestre únicamente 30 cuadros. Como vemos, la esfera sube y baja, pero no parece que fuera el rebote de una pelota, puesto que no existe aceleración y desaceleración. Para ello, tendremos que acceder al TrackView y manejar las curvas de aceleración. Antes veremos de qué tratan estas curvas. El TrackView muestra curvas de aceleración en un eje de coordenadas, donde en la magnitud X tenemos el tiempo y en la magnitud Y tenemos la distancia. Si la gráfica representa igual distancia para un mismo tiempo y éste se mantiene constante, la gráfica representada es una línea recta. Esto significa que es un movimiento uniforme, donde no existe aceleración. En cambio, si a medida que transcurre el tiempo, la distancia recurrida es mayor, y esto también es constante, la gráfica muestra una parábola, lo que significa que es un movimiento acelerado. El objeto va acelerando a medida que va transcurriendo el tiempo. En esta otra gráfica podemos ver que a medida que transcurre el tiempo, el objeto va recorriendo menor distancia. Esta es una parábola que muestra un movimiento desacelerado. Teniendo claros estos conceptos, podremos intervenir y editar las curvas de aceleración y podremos saber que un objeto acelera o desacelera según la forma que le demos a las curvas. Vamos a acceder al track view. Seleccionamos el objeto y vamos al icono Curve Editor. Como sabemos que la transformación animada es posición, en el eje Z hacemos clic sobre el eje o sobre la pista Z de posición. Y aquí podemos ver los keyframes en el cuadro 0, en el cuadro 15 y en el cuadro 30, unidos por una curva. En el eje X tenemos tiempo, y en el eje Y tenemos distancia. Como sabemos ahora que la curva recta es movimiento uniforme, vamos a ver cómo se vería el movimiento de la esfera a través de un movimiento uniforme. Para ello vamos a seleccionar la primera clave y vamos a hacer clic en el botón Tangente Linear. Vamos a la siguiente clave, Tangente Linear, y vamos a la siguiente clave, Tangente Linear. Ahora veremos qué ocurre. Como vemos, el movimiento de la esfera se ha vuelto uniforme. Vamos ahora a acelerar de tal manera el objeto que parezca el rebote de una pelota. Para ello, vamos a hacer clic en el ícono Tangente Auto, en todas las claves, y luego, según lo expuesto, vamos a determinar qué curvas se necesitan. En la primera clave, el objeto cae, por lo tanto, va acelerando. El objeto va lento a rápido. Esta sería la curva lenta. Tiende siempre a la horizontal. La curva rápida tiende a la vertical. Para manejar la tangente independiente de la otra, lo hacemos presionando la tecla Shift. Es un movimiento que parte lento y llega rápido. Un movimiento que va acelerando. Cuando la pelota golpea, que va hacia arriba, va desacelerando. Parte rápido y llega lento. Y acá haremos que llegue muy lento. Veamos cómo se comporta la esfera con esta gráfica. Para poder ver bien el rebote de la pelota, vamos a realizar algunos ajustes y luego generaremos nuestra primera película de animación. Primero, haremos que el rebote se realice de manera automática, sin importar cuántos cuadros hayan en escena. Para ello, vamos a acceder al Track View. Eje Z. Vamos a la barra de menú, la opción Edit. Bajamos a la opción Controladores y aplicamos la opción Curvas fuera de rango. De esta ventana vamos a seleccionar la opción Loop, lo que hará que nuestro rebote se repita eternamente, como se puede apreciar en la gráfica. Luego, vamos a ajustar la duración de nuestra película, ya que 100 cuadros son apenas 3 segundos de animación. Vamos a la opción Configuración de tiempo y ajustamos en tiempo final 150 cuadros. Es decir, 5 segundos de animación. Ahora, para dar un poco más de realismo al rebote de la pelota, vamos a hacer rote levemente. Para ello, vamos a avanzar al cuadro 150, teniendo seleccionada la esfera, opción Rotación, y vamos a rotar levemente 25 grados hacia la derecha. Luego avanzamos al cuadro 100 y animamos hacia la izquierda menos 45 grados. Luego avanzamos al cuadro 150 y volvemos a rotar hasta 50 grados y luego en el eje X o el círculo rojo rotamos hacia adelante 20 grados. Bien. Ahora vamos a generar nuestra película. Vamos a la opción Render Setup y en esta ventana vamos a ajustar los parámetros de nuestra película. Fíjense que estén en la persiana común. Le vamos a decir al programa que renderice del 0 al 150. Esos son los cuadros que tenemos con nuestra animación. Luego, más abajo, en salida, tamaño de salida, vamos a ajustar nuestra película a 640 por 480. más abajo aún, en el grupo Render Output vamos a indicar que vamos a guardar el archivo y en la opción File le daremos un lugar donde guardar y le daremos un nombre rebote pelota y le asignaremos el formato AVI. Salvamos y ahora cuando hagamos clic sobre el botón Render se va a generar nuestra película. O sea, el programa va a renderizar del cuadro 0 al 150 y va a guardar toda esa información en un formato AVI con el compresor en PEG o CinePack depende de qué compresor hayan seleccionado. Bien, yo les voy a mostrar la película que ya está renderizada para ver cómo quedó el rebote de nuestra pelota. Bien, y y y y y Gracias por ver el video.